Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Tauro de Sol, Luna o Ascendente. Si es la primera vez que estás acá, quédate a escuchar esta lectura, fíjate si te resuelven los mensajes de tus guías, si conectás conmigo, ¿sí? Y me lo dejas saber en comentarios, ¿sí Tauro? Vamos a comenzar, quédate ahí que ya empezamos. Mensaje de cristales y ángeles para vos, así vamos a comenzar tu lectura. Ámbar, deja las manos de Dios, te dicen los cristales y ángeles, Tauro. Respira hondo y al exhalar, olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación. Ámbar, hermosísima energía para vos, déjalo en manos de Dios, te dicen. Vamos a comenzar con unas energías de los arcángeles, a ver, reina de Ariel, ¡guau! Y 7 de Miguel. La energía de la reina de Ariel es madura, práctica, generosa y feliz. Cuida de ti y de quienes amas, te dice. Capacidad para embellecerlo todo, consejos sabios y prácticos. Con esta energía vas a estar madura, práctica, generosa y feliz, Tauro. 7 de Miguel. Tienes la opción de seguir una estrategia mejor. Puede que trabajar solo no sea la mejor solución. Analiza todos los detalles. Te está recomendando, ¿sí? Que busques ayuda, que no trabajes solo, que no te esfuerces tanto, que quizás tener un equipo de trabajo te va a alivianar y a ordenar el trabajo, Tauro. Sí, el 7 de Miguel. Te dice que hay otras opciones, otra estrategia. Bueno, mira. El 10 de Copas, el 2 de Copas, la reina de espadas y el juicio en la base de la baraja. ¿Con qué energías estamos comenzando esta lectura? El amor, la familia, la contención en el seno de la familia, ¿sí? El querer formar una familia, el conectar con otra persona, la celebración, el salir, el encuentro, el encuentro de almas, ¿sí? La estrategia, ¿sí? Todo esto lo vienen ideando. Ya es momento de cerrar un ciclo en la vida de Tauro para tener un nuevo inicio en el amor. Me encantó, sí, cerrar un ciclo. Están terminando de cerrar un ciclo cárnico en el amor, ¿sí? Y lo están sintiendo ustedes. Ya están sintiendo que hicieron una limpieza. Si esto para las personas de Tauro que vienen de relaciones tormentosas, haciendo limpieza emocional y no pudieron conectar nuevamente con nadie, ¿sí? Termina un ciclo cárnico en el amor y se abren las oportunidades para tener nuevas relaciones, festejos, celebración y conectar con almas afines. Para las personas que vienen, que hace mucho tiempo que están solas y que no habían terminado de sanar alguna relación, viene la conexión de almas y la pareja. Para las personas de Tauro que están en pareja ya, que tienen una relación, que tienen una familia, viene la felicidad absoluta y la reconexión, ¿sí? Con su pareja. Si vuelven a reconectar con su esposo, su marido, la persona que tiene al lado, ¿sí? Y los que están con alguna conexión especial, ¿sí? Ahí, que no saben para dónde va la situación con esta persona. Bueno. Va a haber comunicación, va a haber un avance, pero falta todavía aclarar situaciones con esa persona y falta tener charlas a corazón abierto, ¿sí? Hablar con el corazón, con la persona especial, con lo que realmente sienten, si realmente quieren establecer un vínculo con esa persona. Hay que hablar de frente, hay que decir las cosas como son, Tauro, ¿sí? Puede que esa persona que esté en contacto cero te esté observando desde la distancia, ¿sí? Y en cualquier momento aparezca, hay un avance acá, haciéndose la víctima, ¿sí? Hay que aprovechar ese avance y hablar lo que tenés que hablar para resolver esa situación. Energías oscuras alrededor de ustedes, energías de envidia, energías de personas que no son honestas, sinceras en el ámbito laboral, ¿sí? Que están permanentemente fijándose qué es lo que hace y qué es lo que deja hacer Tauro, ¿sí? Mucha falsedad en el ámbito laboral de Tauro, estoy viendo acá. Necesitan hacer limpieza de energías, de amigos, de compañeros de trabajo, ¿sí? Quizás ustedes se están enforzando mucho para ascender, para prosperar y para que les vaya bien. Y tienen personas en el entorno que les están mandando malas vibras y malas energías, así que tienen que evaluar con qué entorno se están rodeando, ya sea amigos, familiares, compañeros de trabajo y hacer una limpieza, ¿sí? Sacar las personas que no estarían aportando cosas positivas a la vida de ustedes. Entonces, se viene una celebración, un encuentro, ¿sí? Y a su vez, se viene el cambio de lugar, el irse, el soltar, el tomar decisiones para avanzar, ¿sí? Con la energía del carro, tenés un nuevo inicio con el loco, un triunfo. Después de detectar, ¿sí? Alguna situación de engaño, dolor, traición, y no lo veo afectado en el ámbito amoroso, en el ámbito laboral, esto, vas a tomar decisiones para correrte de ese lugar y empezar tu propio negocio, Tauro. Ir por lo que querés, ¿sí? Tener un nuevo inicio, dar un salto de fe para comenzar una actividad, así que no esté en relación de dependencia con nadie. Y lo vas a lograr con la energía de la estrella porque estás siendo guiado a hacerlo. Mirá, la estrella, la rueda, la fortuna y la fuerza. Más que logrado el objetivo para vos, Tauro, ¿sí? Expansión internacional, vas a viajar, se equilibran las energías, tomás la fuerza necesaria para ir por tus proyectos y salís de todo ese estancamiento con la rueda de la fortuna. Golpe de suerte, puede ser que llegue dinero inesperado, ¿sí? Fortuna, riqueza. Jugar a la lotería, te digo, 17, 10 y 8, el 1 y el 16. 17, 10, 8, 1 y 16 para vos, Tauro. ¿Sí? Son los números de esta lectura. Hacé con ellos lo que más te resuene, lo podés buscar en Google o lo podés jugar a la lotería. Vamos a ver qué dicen los guías. ¿Cómo continuamos esta lectura de Tauro? Exprese sus sentimientos, te dicen tus guías. Y la amabilidad cuenta. ¿Qué dicen los ángeles? Adelante, sigue adelante. Con mi ayuda el camino será más fácil. Y los ángeles del amor, se merece el amor, es digno de ser amado. Totalmente de acuerdo. Vamos con un mensajito de este oráculo que se llama Jugando con los ángeles. Mensajito. Yo soy el ángel que desciende para cuidarte, porque estás ante un desafío importante. Yo soy el ángel que desciende para cuidarte, porque estás ante un desafío importante. Despreocúpate, los ángeles estamos cerca para resolverlo. Debes actuar con... A ver, ¿con qué debes actuar? Coraje y decisión, Tauro. Coraje y decisión para vos. Bueno, vamos a ver con qué signos vas a estar conectando, Tauro. Mujer Tauro, Mujer Aries, Hombre Acuario, Mujer Capricornio, Hombre Sagitario, Mujer Escorpio. Letras con las que vas a estar conectando a partir de que te llevó esta lectura. S-A-C-T-Y-R S-A-C-T-Y-R Me comprometo de corazón con todo lo que hago. Me comprometo de corazón con todo lo que hago y en la base. Me libero del apego para dejar fluir mi energía en libertad. Me libero del apego para dejar fluir mi energía en libertad, Tauro. Ese es el mensaje del oráculo para vos. Te quiero, te mando un beso gigante. No te olvides de decretar esta lectura. Si te rezo, ¿no? Te leo en comentarios. Nos vemos la próxima, Tauro. Te quiero mucho. Chau, chau. Chau. Chau.